Continúan remesos, que la María Rivas asume como Min Vivienda. Tras la petición de renuncia por parte del presidente Gustavo Petro de Catalina Velasco como jefe de la cartera, la arquitecta llegará como su reemplazo. Durante la tarde de este lunes, el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia a Catalina Velasco, ministra de vivienda, nombrando de manera inmediata a la arquitecta Jelga María Rivas como su reemplazo. Jelga María Rivas Ardila, arquitecta y especialista en diseño urbano, se desempeñó como sugerente del fondo Adaptación desde el 16 de noviembre de 2022, y posteriormente fue designada como directora encargada de la misma entidad en abril del presente año. Anteriormente ocupó Carlos clave participando en el equipo programático del sector hábitat y servicios públicos, y posteriormente como viceministra de vivienda. En el fondo Adaptación lideró megaproyectos y obras de infraestructura en diversos sectores, destacándose por su capacidad para superar complejidades financieras, técnicas y jurídicas. Rivas Ardila cuenta con una amplia trayectoria en instituciones públicas a nivel nacional y territorial, así como en investigación y docencia universitaria. Se ha distinguido por su enfoque social, perspectiva de género y compromiso con el bienestar comunitario, evidenciando en su participación en la reconstrucción de Armenia después del terremoto de 1999, y a programas de mejoramiento integral de barrios y el reacientamiento.